Un, dos, tres Muy mágico soy y lo pueden ver Simplemente voy Mi forma de ser increíble estoy En el éxito y vengo con todo Y no miro a los que miraba ayer Diciéndome que nunca la iba a hacer Hoy gracias a Dios Aquí estamos bien Subo escalones De feria no soy Pero voy a ser Y solo es cuestión Que me active bien Y que mi reloj Nunca se pare y siga su curso Magia por aquí Magia por allá Me escuchan a mí Y quieren cantar Suena el acordeón Los elevo por todo lo alto Si le batallé Pa'l que piense que Rápido subí Rápido subí Yo me lo gané Que me cero fui Que carros lavé Y no me avergüenza Un Mercedes Benz Un Mercedes Benz Un Audi S3 AM4000 Preferido es Camaro también A veces a pie A veces a pie anduve en camiones Mucho caminé Mucho caminé Mucho me esforcé Con el acordeón Mucho lo pasé Y hoy estoy aquí Pegando este hit Mágico el sueño Y esto no es canción Y ni un corrido Es una creación De mi inspiración Para demostrar El ingenio Que traigo conmigo Mágico el sueño Mágico el sueño